Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy, antinutrientes que pueden afectar nuestra salud, ¿Pero y qué es eso de antinutrientes? De una manera sencilla podemos decir que un antinutriente es una sustancia que impide la absorción, la asimilación o que inactiva el efecto de un nutriente como puede ser un mineral o una vitamina entre otros. Entonces ¿Qué pasa con nuestro organismo? Él se ve limitado en la absorción y en el aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos que en este momento estamos consumiendo en el plato. Algunos de los más conocidos son el ácido fítico que está presente en alimentos de origen vegetal y sobre todo aquellos que no están refinados, por ejemplo los cereales integrales, el salvado de trigo, los frutos secos, las semillas, la vidina que está presente en el huevo y más específicamente en su clara, los oxalatos que están presentes en los vegetales de hoja verde como la selga y la espinaca, así como también en el chocolate y en la remolacha, los fitatos, las saponinas que tienen algunas legumbres o los caninos que poseen tanto el café como el té. Sin embargo algunos antinutrientes que existen por ejemplo en las frutas y en las verduras están presentes en tan pequeñas cantidades pues que realmente no resultan perjudiciales para la salud si se consumen moderadamente por supuesto. Este es el caso por ejemplo de los oralenos que existen en los higos, en el perejil o el sulforafane que existen en el brócoli y en las coles y la alicina en el ajo y la cebolla. Para eliminar estos antinutrientes se pueden utilizar métodos como el remojo, la fermentación, la cocción e incluso la germinación, aunque en la mayoría de los casos estos procesos solo los eliminan, solo logra eliminarlos parcialmente. El inconveniente es que en algunos métodos también se produce una pérdida de nutrientes sobre todo de minerales y vitaminas que son desnaturalizados o que se destruyen en ese proceso. En algunos alimentos el cuerpo es quien se encarga de eliminar los antinutrientes, para los cuales por supuesto ya sabemos no existe algún proceso o algún método culinario que los elimine totalmente, aunque algunos de ellos son bien tolerados por el organismo, es decir, se metabolizan y se eliminan bien, pero en este proceso también se pierden minerales y se puede llegar a sobrecargar las funciones de los órganos digestivos y de detoxificación, como son el hígado y los riñones principalmente. Si las cantidades no se consumen de manera excesiva y están presentes de forma natural en los alimentos, pues casi no tienen ningún efecto perjudicial sobre la salud. Este es el caso específico de las frutas y de algunas verduras, a menos que tu sistema de detoxificación pues no esté funcionando bien y se pueda producir alguna alergia o que se te produzca alguna intolerancia. Además los antinutrientes en los que ya hablamos existen otras sustancias en las legumbres, los cereales y en los granos en general que también podrían perjudicar la salud de algunas personas como lo son el gluten, lo conocido por todos, la cafeína, la teobromina del chocolate, los fitoestrógenos de la soja y de los granos germinados. Otros antinutrientes como los fitatos, los oxalatos, las saponinas, las lectinas que están presentes en las semillas, cereales, frutos secos y pipas y algunos tubérculos como la patata principalmente, no se logran eliminar completamente con el proceso culinario tampoco, así que deben ser finalmente neutralizados por el cuerpo. Es decir, para resumir esta parte, los alimentos con mayor cantidad de antinutrientes son las legumbres, sobre todo la soja, seguido de restos de semillas, cereales, pseudo cereales, frutos secos y pipas. Le siguen los tubérculos, sobre todo la patata. En el otro extremo tenemos los alimentos que parecen crear menos problemas que son las frutas. Las legumbres, los cereales, los pseudo cereales no son comestibles en su estado natural, eso ya lo sabemos, solamente a partir de la invención del fuego fueron introducidas en nuestra alimentación. Así que las frutas realmente son los únicos alimentos de la naturaleza, podríamos decirlo así, verdad, que están diseñados por la naturaleza para ser comidos. ¿Por qué? Porque la planta se beneficia con la diseminación de las semillas, bien sea porque son rechazadas por los animales que ellos se las comen o bien son eliminadas con los desechos de la digestión. Cuando hablamos de los frutos secos y las pipas en particular, este es un caso bien importante, son alimentos que conocemos que contienen numerosas virtudes nutricionales, son un gran concentrado de minerales como el calcio y el magnesio y vitaminas del grupo B y también contienen varias proteínas, ácidos grasos esenciales que son los que recuerden en mi video anterior dijimos que no los puede producir el cuerpo, entonces el organismo los obtiene a través de la alimentación, pero también son uno de los alimentos que son conocidos por crear muchas alergias de intolerancia. En este grupo tenemos las almendras, las avellanas, las nueces, los piñones, los anacardos, las bellotas. En cuanto a las pipas, las de girasol, las de calabaza, aunque como ya les comenté son una fuente extraordinaria de nutrientes, pues también son una fuente importante de antinutrientes, principalmente el ácido oxálico, el ácido fítico, las lectinas y algunos inhibidores enzimáticos. Todas las semillas, frutos secos y pipas en general de las que ya hablamos están dotadas de cáscaras duras y poderosos antinutrientes para proteger a los bebés de las plantas de los depredadores, al contrario de las frutas las cuales son producidas expresamente para hacer comidas. Por esta razón los frutos secos y las semillas en general producen tantas alergias y producen tanta intolerancia en algunas personas. Por otra parte estos ácidos grasos se estropean y se vuelven perjudiciales ¿verdad? Si los calentamos o los tostamos, aunque se logra eliminar parte de sus antinutrientes, así que una forma de reducir estos antinutrientes pero evitando que se destruyan esos ácidos grasos es por ejemplo cuando los dejas en remojo toda la noche y hasta por 24 horas. Y ya para concluir ¿verdad? Podemos resumir, si tu cosas de buena salud nunca has tenido ningún problema relacionado con el consumo de este tipo de alimentos. Eso indica pues que tu organismo es capaz de neutralizar los antinutrientes y las sustancias inflamatorias. Por el contrario, si sufres una salud delicada, sobre todo enfermedades inflamatorias, gastrointestinales, alérgicas, perdón alergias, enfermedades autoinmunes es recomendable que evites este tipo de alimentos o como mínimo que le realices el tratamiento previo del que hablamos, la fermentación, la germinación, el remojo, la cocción y que lo consumas con moderación, súper importante. Si bien no siempre podemos reducir el efecto de los antinutrientes en la cocina, en algunos casos pues podemos actuar para aprovechar mejor los nutrientes y esa combinación que se produce en el plato ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las claras de huevo, o sea por el tema de la avidina ¿verdad? La antinutriente avidina, la cocción lo inactiva, o sea debemos siempre cocinar muy bien el huevo. No beber té o café hasta pasadas incluso las dos horas después de haber ingerido alimentos ricos en hierro como las lentejas, los garbanzas, las carnes, los pescados, incluso la espinaca. Remojar y cocinar bien o germinar las legumbres que debilitan las saponinas que poseen y así se reduce el efecto antinutriente que siempre van a terminar contenidos. Intentar no mezclar los oxalatos con alimentos ricos en calcio, por ejemplo, evita combinar una sardina con remolacha porque tiene el antinutriente o evitar consumir las espinacas con la leche porque esto va a inhibir la absorción del calcio de la leche a causa de los oxalatos que tiene el vegetal. No abuses de los alimentos ricos en fitatos u otros antinutrientes si no ingieres suficientes cantidades de nutrientes que pueden resultar afectados. Por ejemplo, si no consumes lácteos en absoluto pues no abuses el salvado de trigo porque esto incluso va a reducir la absorción del calcio de los alimentos que consumimos que lo poseen, ¿verdad? Es cierto que el procesado culinario ha permitido que podamos consumir ciertos alimentos que de otra forma no serían aptos para el consumo humano, pero del hecho de que naturalmente el hombre no esté totalmente adaptado a estos alimentos y que normalmente esté procesado pues no llegue a eliminar completamente los antinutrientes, pues nos tiene que hacer reflexionar sobre la conveniencia de consumir estos alimentos y de controlar las cantidades para que no sean excesivas y pues no tengan un riesgo para tu salud. A mí. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Te espero en mi próximo video. Recuerda por favor dejar tus comentarios. Si tienes algún tema que quieres que desarrolle, pues solamente déjamelo en la casita de comentarios y pronto lo haré. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.